¿Cuáles son las parcelas que espera poder vender el ayuntamiento para ingresar cerca de 3,3 millones de euros? Sí, sí, están identificadas las tres parcelas. De hecho, en la presentación de los presupuestos que se hizo a los grupos municipales, ya se les dio esa información a instancias de una pregunta que hizo la portadora del Grupo Socialista, con las tres parcelas que son la cuantía, la ubicación y el destino y uso que tienen esas tres parcelas. Pero quiero recalcar de nuevo que esas tres parcelas que incrementan la proporción de ingresos del ayuntamiento están íntimamente ligadas a su venta y la obtención, por tanto, de esos ingresos correspondientes para poder realizar las inversiones que tienen asociadas precisamente a dichos ingresos. ¿Y podemos conocer cuáles son esas tres parcelas y el importe estimado que...? Sí, lo que pasa es que no tengo ahora aquí el dato de memoria para poder saludar, pero por supuesto que se lo puedo facilitar sin problema. De hecho, mientras me preguntan la última si quieren, intento buscar la información. La última por mi parte es, el alcalde también anunció que en este mes de enero tenía prevista una reunión con el principal propietario de los terrenos de...